Daniel Sancho inevitablemente se convirtió en uno de los protagonistas de la actualidad. Hace poco más de un mes saltó la noticia de su detención en Tailandia como presunto autor del crimen de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años. Una noticia que causó más conmoción en nuestro país España al tratarse nada más y nada menos que el hijo del actor Rodolfo Sancho. Poco a poco y conforme pasan las semanas se van conociendo muchos más detalles de lo sucedido. Un claro ejemplo de esto son las controvertidas imágenes en las que podemos ver a Daniel Sancho en el lugar donde supuestamente ocurrió el crimen y él explicando paso a paso todo lo que presuntamente hizo. Daniel Sancho acompañado por varios agentes de la policía tailandesa colaboraba en una primera reconstrucción de los hechos que habían tenido lugar supuestamente tan solo unas horas antes. Hablando inglés confesaba todos y cada uno de sus movimientos y en un momento dado el joven de 29 años les hizo una petición de lo más inusual y surrealista. Como veíamos en otros vídeos y en esa reconstrucción de los hechos de Daniel Sancho una vez en el interior de la villa la policía quitaba las esposas a Daniel para que pudiera continuar con la historia y reconstruyendo ese momento trágico que ya todos conocemos. Es imposible hacer algo con las esposas decía Sancho. Estábamos hablando de todo un poco lo que ya os he contado. El inspector le pregunta de tener relaciones íntimas y Daniel Sancho dice sí yo le dije que no podía seguir haciéndolo más. Me levanté, él retrocedió hacia atrás y yo empecé a hablar más gesticulando y cogí fuerza hacia atrás y le pegué un puñetazo en la mandíbula. Lo tenía contra el baño así entonces él me agarró y me mordió. Yo lo levanté del suelo y lo golpeé otra vez contra la esquina del baño. Luego se quedó inconsciente, todo estaba lleno de sangre en poco tiempo. Yo salí del lavabo y me quedé en la habitación como dos horas, me senté y no sabía qué hacer. Estuve pensando qué hacer durante más de dos horas. Le están preguntando los policías si Edwin Arrieta quería tener relaciones sexuales con Daniel Sancho y por lo que está contando él en esta reconstrucción de los hechos, al parecer Arrieta sí quería tener relaciones por lo que él está diciendo y al parecer él le comenta que no, que le dice esto se tiene que acabar ya. This debe haberра ни seen. I no es no�� ni quita ni así. No me quiero ver ningún . Yo mamá, ya ha sujeto, ya 75. It ocurre chocó el al igual que él creó, creo que le Rather, en el cuerpo departments con clean para los consejos, lo puedo dejar para saber si lo hago todo lo que yo hago. Pues ya todo y Guys, dude, les anónimo mesaments y le manden, casimos en pie. Creo que estaba llevando con ti朋友. Creo que puedes ayudar a tomar lo que a la chino Vamos con las últimas imágenes que han salido de la reconstrucción en el programa Y ahora son soles. El otro día salió estas imágenes exclusivas que me parece que no había mostrado ninguno de los vídeos que yo había subido por aquí. También han salido nuevas imágenes de otra reconstrucción diferente. Pero antes vamos a ver estas imágenes de la reconstrucción que ya habíamos visto. Pero que son otras imágenes de otro programa en donde Daniel Sancho está hablando con recepción y preguntando por un sombrero. ¿De cuál era ese sombrero? Que está preguntando aquí Daniel. Mis colores, algunas vestidas, el cabello. Vamos a cuidarlo de mi padre. Aquí le está diciendo que si pueden cuidar de ese sombrero porque era de su abuelo, ese sombrero del cual está hablando. Y incluso como que el policía le coge la mano, ¿no? Mientras está diciendo eso, parece que va a decir otra cosa. Pero lo que está diciendo es como que si le pueden cuidar de ese sombrero que era tan importante para él, se acuerda, ¿no? De ese sombrero, de la importancia simbólica que tiene para Daniel Sancho. Y por aquí lo muestra en esta parte de la reconstrucción que era una parte que no habíamos visto por aquí por el canal. Espero que no me lo tiren. Y después de esto que estamos viendo del sombrero, Daniel Sancho hace la reconstrucción yendo al supermercado, al BICC Food Market que habíamos visto en esa cronología de los hechos, cronología del caso Sancho Arrieta. En realidad estas imágenes que vamos a ver ahora, las sacan como exclusiva en este programa, pero a mí me parece que ya las había visto antes, ¿no? Estas son imágenes que ya habían salido al inicio del caso. Quizás hay alguna parte que no había salido, a lo mejor alguna de estas partes señalando al supermercado y tal. Puede que no las habían mostrado antes, pero la mayoría me parece que sí que habían salido, incluso en lo que son los medios tailandeses, ¿no? Vale, le están preguntando dónde aparcó. Él dice que aparcó aquí, justo en esta parte. Está señalando que aparcó literalmente delante, ¿no? De ese supermercado, en el cual sacaban como esas cámaras grabándolo. Esas cámaras de esos horarios que habíamos visto en la cronología, que no encaja a ninguna de los horarios que nos muestra. En el dosier policial nos muestra una hora a las 5.04. El ticket de compra a las 5.03, pero está pagando AI-13. Después está en el medio de la tienda AI-19 y AI-21. Y está volviendo a casa a las 5.07. O sea, ninguno de los horarios que están mostrando en esas imágenes y que aparecen en el dosier policial, incluso en el ticket de la compra, no encajan. Entonces, veremos si esa es una de las pruebas que maneja la defensa. Nosotros lo hemos aportado por aquí como un poco también de investigación que estamos haciendo de este caso. Viendo un poco toda la cronología, más otras cosas que iremos sacando posteriormente. Esto es justamente del día 1, cuando va a comprar supuestamente Daniel Sancho a esa tienda que están señalando todos los policías. que parece que le están diciendo, señala ahí, esa es la tienda, ¿no? Ahí está, si puede señalar. Le hacen señalar, ¿no? Siempre a Daniel Sancho, dónde lo hizo, a dónde fue, cómo fue. Captan cómo compra un machete, guantes y productos de limpieza. Desde ahí es trasladado hasta el siguiente escenario. La ferretería donde horas antes compra esta sierra. Vale, aquí me parece que hay un error en este vídeo, porque están hablando de la ferretería. O sea, aquí están hablando del supermercado. Y del supermercado están diciendo que va a la ferretería. Esto me parece que es un error. Me parece que es un error, porque la cronología del caso no tendría sentido, ¿no? O sea, no tendría sentido que fuera antes el tema de la ferretería. Mucha gente lo está diciendo, ¿no? Que Daniel Sancho fue a comprar esta sierra y este cuchillo antes de la primera compra. O sea, el día 1, el día 1 de agosto, un día antes de que Edwin Arrieta embarcara en Copangán, en la isla donde ya estaba Daniel Sancho desde el 31, pues mucha gente está diciendo, e incluso aquí lo estoy viendo, en este programa, ahora mismo que estoy viendo la reconstrucción, me ha sorprendido también, que están diciendo que justo antes de ir a comprar al sitio, al supermercado ese que estaba señalando Daniel Sancho, el supermercado que todos hemos visto esas imágenes y ese vídeo de él comprando, que esto sería antes, esta compra del cuchillo en esta ferretería y esta sierra sería antes de la compra en el supermercado. Esto a mí me parece que está mal. Voy a comprobar ahora las imágenes, a ver si aparece justo el día en esas imágenes del dosier, y ahora lo vemos. Bueno, nos hemos venido por aquí al dosier policial a ver las imágenes otra vez. Esta imagen que me parece que ya había colocado en el vídeo de la cronología, pues aquí nos muestran que es el 2 del 8 del 2023. O sea, la compra en el supermercado, dicen que fue el día 1, el 1 de agosto de 2023, y ya el día que va a embarcar Edwin Arrieta, aún va por más artilugios supuestamente Daniel Sancho y compra esa sierra y ese cuchillo al cual están comentando, y también una tabla de madera que habrá que ver, habrá que ver esa tabla de madera que dicen que pudo usar para descuartir el cuerpo, pero aquí estamos viendo que es el 2 del 8. O sea, no es el día 1, sino que es al día siguiente a las 12 y 45 según las cámaras de seguridad que muestran supuestamente a Daniel Sancho comprando esta sierra unas horas antes de presuntamente cometer el crimen de Edwin Arrieta. Vale, aquí estas imágenes son un poco extrañas, no consigo dar con el punto realmente. Aquí están diciendo que es donde vino a recoger a Edwin en moto, pero no se ve realmente el sitio o no se sabe realmente qué sitio es. Tendré que investigar esto un poco más a fondo, pero le preguntan o dicen preguntarle si es aquí donde Daniel Sancho recoge por primera vez a Edwin en moto, ¿no? Nos suponíamos que en esa imagen que salía también el dosier policial de una persona sentada que estaba sentada en esa cafetería llamada Banton Sala y que aparece el calzado de Edwin, supuestamente como dice la policía tailandesa en ese dosier que marcan como el calzado de Edwin, ¿no? Esas chanclas que llevaban y por las cuales han sacado esa imagen porque es que en realidad, ¿qué podemos sacar de esa imagen? ¿Unas chanclas que han puesto ahí? ¿Nos tenemos que imaginar que será Daniel Sancho la persona que sale ahí en esa fotografía? ¿Había gente diciendo que por la camiseta, que después había salido con una camiseta, que era igual a la que sacaban en esa fotografía? Yo me imagino que si han puesto esa fotografía en el dosier policial del caso Daniel Sancho será porque piensan que puede ser Sancho la persona que estaba sentada en esa cafetería y por eso marcan como el calzado de Edwin, aunque no sé, realmente esas chanclas las podría tener otro turista, ¿no? Entonces, esa foto es como un poco extraña, ¿no? Es un poco rara, supongo que tendrá más fotografías de ese día o la cámara estaba estropeada justo cuando aparecen los dos. Veremos si hay fotos de cuando Edwin es recogido por Daniel Sancho en moto. Tenemos por aquí también nuevas imágenes de la primera que sería supuestamente la primera reconstrucción de los hechos del crimen de Edwin Arrieta por Daniel Sancho. Esto salió hoy a la mañana en Vamos a ver un programa de Telecinco. Esta vez vemos por aquí a Daniel Sancho con una camiseta con un logotipo, bueno, verde-amarillo, vamos a decir, y esta camiseta azul-marino. Y vemos a Sancho en modo súplica, aquí está suplicando algo a los agentes, algo que pueda hacer. Vamos a ver qué es lo que quiere Daniel Sancho en esta reconstrucción, qué quiere de los agentes de la policía tailandesa. Aquí está pidiendo si puede lavarse los dientes. ¿Puedo lavarme los dientes un minuto? Y parece que sí que le dejan lavarse los dientes. Los agentes acceden a su petición y van mucho más allá, incluso le dejan que se duche. Aquí lo vemos ya sin camiseta, con el bañador que se pondrá después en el suelo, sin esposas y con una toalla que se esmera en doblar. Está listo para ducharse en la villa, en la misma escena del crimen. Mientras Sancho sigue participativo, respondiendo a todas las preguntas, parece que este registro no tiene ninguna pausa, porque ahora están en busca de la ropa que Sancho llevó durante los días en los que perpetró el crimen. Después de pedir si se podría lavar los dientes, Daniel Sancho en esta reconstrucción, en la villa del crimen, justo por aquí estaba preguntando si se puede duchar. O sea, si se puede duchar en la villa del crimen. Esto es insólito, esto es impresionante. No sé las caras que estaba poniendo reaccionando a esto, pero seguro que son muy curiosas. Lo vemos aquí, doblando la toalla, todo tranquilo, con el bañador que se va a poner después, supuestamente, ¿no? Aunque este es el mismo bañador que llevaba en la otra reconstrucción, ¿no? Aquí lo vemos con un bañador con dibujos blanco, y este es el bañador, vamos a decir, rosa. Y están sacando como todas las pertenencias aquí los policías tailandeses, mientras que Daniel Sancho estaba pensando en ducharse en la villa del crimen. O sea, donde supuestamente descuartizó a Edwin Marrieta, está diciendo que si se puede duchar, y la policía tailandesa dice que sí, que se puede duchar sin problemas. Esto es insólito, la verdad. Voy a usar la palabra despropósito. En la villa del crimen, donde supuestamente se descuartizó a Edwin Marrieta, pues después de haber cometido el crimen, Daniel Sancho se va a duchar allí. La policía tailandesa le da igual. Allí se va a duchar Daniel Sancho. No le importa a él tampoco después de haber cometido ese crimen. Esto es, pues, un despropósito. Es mera en doblar. Está listo para ducharse en la villa, en la misma escena del crimen. Mientras Sancho sigue participativo, respondiendo a todas las preguntas. Parece que este registro no tiene ninguna pausa, porque ahora están en busca de la ropa que Sancho llevó durante los días en los que perpetró el crimen. Pero lo más sorprendente es la frialdad de este momento. También tenemos en cuenta este momento del programa que sacan aquí en esta reconstrucción, en la escena del crimen. Le pregunta al policía dónde metía cada parte. Y Daniel Sancho le dice que no miraba lo que metía en cada bolsa. Dice que lo metía en bolsas negras. Parece que lo dice justo por aquí. Por aquí en la traducción sacan como empecé a meterlo en bolsas, pero bolsas negras. Y dice que no se acuerda, no miraba lo que metía en cada bolsa. Que él no estaba pendiente de lo que estaba metiendo en cada bolsa. ¿Qué está dentro de su bolsa? No en... ¿Qué está dentro de su bolsa? Las bolsas en las que metió partes del cuerpo de Edwin. Mira fijamente a la gente. No agacha ni un momento la cabeza, ni un atisbo de tristeza, ni de arrepentimiento al confesar cómo se deshizo del cuerpo de Edwin Arrieta. Tenemos también noticia con Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho. Aquí marcan como que es inocente en este artículo, pero vamos a ver ahora qué dice realmente Marcos García Montes, que no dice justo esto. Este es el defensor, el abogado defensor, el hijo de Rodolfo Sancho, que tomaba la palabra desde cosa muy como habíamos visto también la anterior vez en otro vídeo estos de noticias que Marcos García Montes hablaba de esa reconstrucción que para él debería ser nula, ¿no? Ese delito de secretos que comentaba él. También veíamos a Rodolfo Sancho hablando, pero esta vez Marcos García Montes lo que dice es esto, ¿vale? Insiste en que su cliente Daniel Sancho es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Inocente hasta que se demuestre lo contrario no es que diga que él es inocente, ¿no? No dijo como tal es inocente, sino que dice que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que evidentemente pues es así, ¿no? Incluso García Montes dice que tienen pruebas muy interesantes, asegura que podrían dar un giro al caso esas pruebas que ellos tienen. Porque no nos engañemos, Daniel Sancho es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En un juicio justo, con todas las garantías y en que el tribunal correspondiente, que será la audiencia provincial, aquí se llama Provincial Court, vea las pruebas del fiscal y nuestras pruebas. Evidentemente la fiscalía todavía no tiene las pruebas últimas de la policía, ya en 15-20 días, nos darán traslado y ahí a trabajar. Bueno, gracias. Me faltaban por aquí también estas imágenes exclusivas del mismo programa de vamos a ver por la mañana en Telecinco, en la cadena Telecinco, que sacaron por aquí en exclusiva imágenes de esta reconstrucción. Es poco, ¿no? Lo que han sacado realmente en comparación con la otra cadena Antena 3 de España y el programa Y ahora son soles. Pero vamos a ver, es bastante curioso lo que sacan por aquí en mitad de este vídeo, que es poquito, pero vamos a analizarlo esto porque me parece bastante, bastante curioso, ¿eh? Esto es lo que habíamos visto antes, ¿no? Fijaros aquí lo que dice Daniel Sancho en esta reconstrucción, mientras James, que es como el policía, que siempre está con él en la otra reconstrucción, también siempre lo veíamos con él y en esta lo mismo, ¿no? Le dice, sabes que me he estado comportando realmente muy bien viniendo contigo antes de que me acuséis. No sé a qué se referirá por aquí Daniel Sancho. Continúa Daniel Sancho después de esta frase que deja por aquí a James, que es el... su policía de confianza, vamos a decirlo de esta manera. Vale, aquí vemos lo de la ducha, es que aquí justo le está diciendo... Me he estado comportando, quiero cooperar con vosotros, quiero seguir comportándome. Parece que le está diciendo como voy a seguir haciendo lo que me digáis, voy a reconstruir lo que me digáis, voy a cooperar, pero dejarme ducharme, ¿no? Esto es increíble. Vale, y esta es la escena de lavarse los dientes, que en el otro vídeo no aparecía justo esto de aquí, de Daniel Sancho preguntándolo, ¿no? Justamente, y primero le pregunta lo de la ducha, ¿no? Que antes lo habíamos visto al revés, ¿no? Lo habíamos visto al revés, pero al parecer primero le pregunta lo de la ducha, los policías acceden, puedes ducharte ahí en la escena del crimen, no pasa nada. Y se puede lavarse los dientes también, donde se golpeó Edgar Marrieta con la cabeza, supuestamente, como dice Daniel Sancho, pues allí se va a lavar los dientes, al parecer, y nada, que en un minuto, ¿no? En un minuto va a lavarse los dientes y a ducharse en la misma escena del crimen. Es increíble, la verdad. También habría que ver el tema de los cambios de ropa, porque siempre se ha hablado mucho de los cambios de ropa, ¿no? Que en Tailandia se suda mucho, mucha humedad, te estás cambiando siempre de ropa y tal. Había gente que decía que en esta reconstrucción, que va él con la camiseta azul marino, es la misma que el Banton Sala, ¿no? La que digo yo, que sale una persona, el calzado de Edwin. Me parece que en la cafetería sale una persona con camiseta de tirantes, y esta es una camiseta de manga corta, por lo tanto, no sería la misma camiseta tampoco. Tenemos exclusiva del programa de, y ahora son soles, de Antena 3, de la cadena Antena 3 de España. Una entrevista exclusiva a la chica, la persona que fue la primera en verse después del crimen de Edwin Arrieta, supuestamente cometido, presuntamente, por Daniel Sancho. Entonces, tienen aquí en exclusiva, en Antena 3, que la vamos a ir ahora desgranando, un poco, vamos a ir parándola poquito a poco, lo que aquí comenta esta chica, con esta traducción que nos muestran en este programa. Vale, la chica, supuestamente Daniel Sancho, por lo que cuenta ella, dice que no había dormido nada esa noche, porque estaba mandando un email, estaba mandando unos emails, eso es lo que cuenta por aquí la excusa, por así decirlo, que le puso a Daniel Sancho a esta chica, por lo que no estuvo durmiendo, y que a la mañana siguiente, al amanecer, que se fue con el kayak. Se fue con el kayak al amanecer. Veremos cómo cuadra todo esto en la cronología, tendré que volver a estudiarlo, todo este tema, a ver si encaja o no en la cronología del caso. Vale, y aquí está diciendo que se fue al amanecer y que desde ahí le enseñó una foto del amanecer, supuestamente con el kayak, mientras estaba transportando los restos de Arrieta, que estaba sacándole una foto del amanecer a esta chica. Allí, ¿no? Allí donde estaba transportando los restos, donde después iban a coger ese kayak, pues allí le estaba mandando un selfie, ¿no? Le estaba diciendo, hola, estoy aquí transportando estos restos con este kayak que después va a confiscar la policía, ¿no? Una foto que según su confesión tomó en esta playa, precisamente en este kayak, pero no con la intención de ver amanecer, sino cuando estuvo transportando los restos de Arrieta al mar. Vale, al parecer Daniel Sancho le cuenta que vino a Tailandia por el boxeo tailandés. Eso es lo que le dice a esta chica, Sancho. Y que no sabía si iba a poder hacerlo por ese corte que tenía en el dedo. Un corte que después, bueno, no sé si muestran en este programa, pero que habíamos visto anteriormente, justamente en este vídeo, lo habíamos visto, sale en esa parte cuando está pidiendo el sombrero, que le cuiden el sombrero de su abuelo, que es simbólico para él y tal. Justo en ese fotograma aparece Daniel Sancho con una venda en el dedo y me parece que también lo que es en el antebrazo también tiene como ese apósito, ¿no? Esa venda, por así decirlo, de ese corte. Entonces, aquí es lo que está comentando esta chica, que con ese corte en el dedo, que no sabía si iba a poder hacerlo. Lo que pasa es que si vemos más reconstrucciones de los hechos, o sea, en la otra reconstrucción, la primera, parece que no tiene nada en el dedo, o sea, incluso yo he estado viendo algunos fotogramas, parece que no tenga nada. No sé realmente esto, si es que se lo ha dicho a esta chica, al parecer, es lo que está diciendo aquí ella, ¿no? No sabía si podía hacerlo. Vale, estos son los cortes, los muestran por aquí en Antena 3, este corte y este en el antebrazo, que en realidad en las reconstrucciones parece que no tiene nada, o yo la verdad no me di cuenta de esto, incluso es que la que vimos a la mañana, que es la primera supuestamente, que sacó Telecinco de si se podía duchar y no sé qué, tampoco tenía nada, ¿no? Sí, el día antes. Le dijo que asistiría a la fiesta de la luna llena que había esa misma noche. Le dijo a mí y le dije a que también le diera. Vale, el día anterior estaba comentando esta chica que le dijo de ir a la fiesta de la Full Moon Party, a la fiesta por la cual pensamos que Arrieta y que Sancho querían venir a esta isla, a Copangán, por lo que se comentaba en los medios, ¿no? Que querían venir a esta isla para ir a esa fiesta, ¿no? Los dos juntos y todo eso que se comentó al inicio del caso. Y aquí esta chica está diciendo que Sancho el día anterior ya contactó con ella para preguntarle si iba a ir a la fiesta de la luna llena. Es cuando esta chica le dijo que se llevase a otra chica, ¿no? Otra chica diferente que es la que lleva a Sancho a comisaría o la que acompaña a Sancho. No es esta chica de la entrevista la que acompaña a Sancho a la comisaría a denunciar la desaparición de Edwin. Vale, por aquí sacan lo que son los chats de Instagram entre esta chica que está saliendo en esta entrevista y Daniel Sancho. La amiga supuestamente dice déjame saber de ti. Daniel Sancho dice estoy bien, estoy vivo, pero mi vida se ha acabado. Un mensaje aquí de Daniel Sancho totalmente claro diciendo que su vida él cree que se ha acabado. Y la amiga le pregunta que qué ha pasado, ¿no? Que le envíe su número para mandarle un mensaje. ¿Por qué dice eso, no? Le está preguntando esta amiga en estos supuestos mensajes que ahora creo que va a comentar en esta entrevista. Contacté a ella porque quería preguntarle cómo fue la fiesta de la luna llena. Bueno, aquí esta chica de la entrevista está diciendo que le preguntó a ella qué pasó, ¿no? Qué pasó, si fueron a la fiesta, qué tal les fue en la fiesta. Y ahí es cuando esa chica le dice a esta de la entrevista que no llegaron a la fiesta. No llegaron a la fiesta, ahora va a comentar justamente el por qué no llegaron y el por qué es porque Daniel Sancho, justo cuando iban a ir a la Full Moon Party, es cuando decide ir a denunciar la desaparición de Arrieta. Vale, aquí está relatando toda esta parte de la comisaría, lo que le dice esa chica, que Daniel Sancho está retenido. Después ella contactó con Daniel Sancho por Instagram y le preguntó si estaba bien y al parecer, por lo que cuenta ella, Daniel Sancho sí le contesta y son los mensajes que antes habíamos visto por aquí, ¿no? Y posteriormente es cuando esta chica contacta con la otra, la que acompañó a Sancho a comisaría y fue cuando le dio o le mandó, esas noticias de que estaban acusando a un hombre, que había visto noticias de que habían acusado a un hombre, en este caso era a un hombre español de 29 años, de matar a un hombre. Esas noticias que empezaron a salir ya esos días en Tailandia, ¿no? En Bangkok Post y después ya pues lo que nosotros conocemos, que fue el 5 de agosto que empezaron a salir en España. Creo que van a la full moon party en la bicicleta. Es bastante clave este y también el de la otra chica, que esperemos que también salga el testimonio de la otra chica, porque al parecer son bastante claves para lo que es el caso, ¿no? Porque aquí está diciendo que van en moto a la full moon party y que por el camino Daniel Sancho quiere parar a denunciar una desaparición, ¿no? Quiere parar en comisaría a denunciar la desaparición de su amigo Edwin Arrieta. Y ahí es cuando paran en comisaría, por lo que ella cuenta, le retienen y la policía lleva a casa, lleva de vuelta a casa a esta chica, pero a Daniel Sancho lo retienen y le preguntan si sabe si salió de ahí en algún momento Daniel Sancho o ya lo retuvieron para siempre. Y esta chica recuerda que sí, que sabe que ya lo retuvieron desde la vez que fue con esa chica a comisaría, lo retuvieron todo el tiempo. Y la parte final de esta entrevista exclusiva del programa Ahora son soles es esta chica diciendo que Daniel Sancho es una persona muy dulce, muy amable, delicado, incluso coloca por aquí. Dice que no puede entender cómo pudo haber hecho eso. Incluso le preguntan, ¿no? Si pudiera hablar con Daniel Sancho, ¿lo harías, no? ¿Hablarías con Daniel Sancho aunque esté acusado de cometer esa atrocidad, no? De cometer este crimen. Y esta chica dice que sí, que si pudiera, que lo haría. Que no sabe qué ha pasado. Y incluso después da como otro destello de que no se cree mucho, ¿no? Parece que por el testimonio que da esta chica, que no se crea mucho lo que ha pasado y que su amigo Daniel Sancho sea el que cometió ese crimen, ¿no? No, no, como... Es muy fácil hacer historias. Porque si te fijas aquí dice, es muy fácil inventarse historias y poner de malo a alguien. Esto no sé si lo dice con algún sentido retórico o no. También habla de que ella no conoció nunca a un sociópata ni a un narcisista, ¿no? Y que eso sí que lo podría ser Daniel Sancho en este caso, presuntamente. Pero claro, aquí estamos viendo que ella dice que es muy fácil inventarse una historia y poner de malo a alguien. No sabemos si se está refiriendo realmente a lo que cree ella del caso Daniel Sancho. Y ya esta es la parte final de la entrevista, que el entrevistador le pregunta que cómo se siente y ella no tiene palabras, ¿no? Dice que no tiene palabras para describir eso y está, o sea, como muy conmocionada, ¿no? Una conmoción que tiene esta chica y el entrevistador le va a dar un abrazo en esta parte final. Ya la chica llorando. Esta entrevista bastante dura, sinceramente. Y un poco por aquí estas palabras. Esta es la entrevista exclusiva de la chica que fue la primera en verse con Daniel Sancho después del crimen. Tenemos también nuevas noticias del caso Lucía Vivar, la pequeña Lucía Vivar, que en la oficialidad dicen que fue arrollada por ese tren. Nosotros por aquí hemos hecho varias entrevistas sobre ese caso con un detective privado de la familia de Lucía Vivar. También hemos hecho la entrevista a la persona que ha hecho el informe por el cual es esta exclusiva que han dado hoy por aquí en Telecinco a la mañana. Este vídeo exclusiva y también explicando Miriam Moya, la perito judicial y experta en reconstrucción de accidentes ferroviarios. Explicaba todo este informe que ha sacado hoy en exclusiva para Telecinco, otra de las pruebas clave para desmontar la oficialidad del caso de Lucía Vivar. Vamos a ver toda esta exclusiva que ha lanzado hoy Telecinco de manos de Miriam Moya. Espectacular trabajo de Miriam que la tendremos por aquí por el canal próximamente también. Segundos, pero es una de las pruebas más importantes de este caso. Es el vídeo que graba una de las cámaras de seguridad de la estación de Pizarra. A las 23.34 Lucía va andando por las vías del tren hasta que desaparece. Es una imagen que ya hemos visto más veces. Es la imagen de siempre, la que habíamos visto siempre de que supuestamente Lucía Vivar a las 11.34 como marcan aquí en el vídeo. Aparecía en esas imágenes, en esas imágenes de las cámaras de seguridad que no se veía nada. En realidad no se pensaba si podría ser ello o no, se creía que sí. Después una familiar de Lucía, me parece que había sido su abuela, decía que creía que no, que esa no era su nieta. Al parecer, por lo que nos decía Miriam Moya, que es la periodo judicial que ha hecho el informe que ahora vamos a ver. Ella me decía que sí, que sí era, me adelantaba o me daba en exclusiva para nuestro canal hace ya unos meses. Me parece que fue en mayo, creo que sí, creo que fue en mayo. Nos adelantaba para nuestro canal que sí, que era Lucía Vivar, la niña de estas grabaciones. Bueno, yo le preguntaba si se podía saber algo más por el momento, no se pudo saber nada más en ese momento, hace unos meses. Pero ahora parece que sí, que se sabe que es ella. Ya esta grabación que había salido a las 11.34, la niña andando solo por las vías del tren. Y después me parece que salía el padre, salía el padre corriendo. Vale, justamente, ostras. Es que esto es clave, esta prueba puede ser clave. Realmente, donde se ve mejor es en esta imagen de aquí, ¿no? En esta imagen de aquí, Lucía corriendo, Lucía Vivar, supuestamente corriendo hacia esta caseta. Y en esta parte se ve bastante, bastante. Lo que la investigadora privada que ha realizado este informe cree es que esa mancha blanca es una persona. Lo que la investigadora privada que ha realizado este informe cree es que esa mancha blanca es una persona. Cuando la niña, justo en esta parte. Cuando Lucía llega a la esquina, hay una especie de destello blanco. Vale, sí, es que se ve claro, ¿eh? En esa toma se ve como un destello, ¿eh? Sí que se ve ahí ese destello. Me parece que nadie se había fijado justo en eso. Vamos a ver todo el informe que ha sacado Miriam Moya. Espectacular esto que han sacado por aquí una exclusiva brutal de este caso. Lo que ha realizado este informe cree es que esa mancha blanca es una persona, alguien que estaba ahí escondido. Incluso hay más datos para apoyar este nuevo planteamiento. Lucía va andando relativamente rápido hasta que justo aquí va más despacio como si hubiese visto a alguien. Y si miramos este instante a cámara súper lenta, parece que la niña extiende los brazos. ¿Cómo sabemos si realmente era ella? Porque las medidas también coinciden. Si Lucía media 95 centímetros, según la proporción del vídeo, sus brazos miden unos 30. Exactamente lo mismo que su camiseta. Si lo comparamos con la supuesta persona que hay con ella, debería medir poco más de un metro cuarenta, porque estaría un poco agachada e inclinada hacia ella para poder cogerla. La forma más clara de verlo es con esta reconstrucción hecha con una nube de puntos. Así habría sido la secuencia completa hasta que Lucía llega a los brazos de otra persona. Además, justo detrás... Este tipo de reconstrucciones de puntos ya la había visto alguna vez por Miriam Moya, reconstruyendo algunos accidentes ferroviarios, que por aquí tuvimos esa entrevista con ella y nos comentaba alguna de esas reconstrucciones que ella hace. Y es que es clave. Esta prueba que están mostrando aquí es bastante clave. Incluso aquí me parece que va a mostrar como la parte de esa caseta que están comentando, que justo tenía como una forma de salida, ¿no? Una forma de salida bastante rápida para supuestamente llevarse a Lucía. ...de la caseta se encuentra esta escalera. Es un acceso directo al parking sin tener que pasar por la estación, por lo que podrían haber salido sin ser vistos. Pero estas cámaras no solo grabaron a la niña, hemos dicho que a ella la captaron a las 23.34. Pero si avanzamos un poco la grabación... Claro, esto es lo que os decía yo antes. O sea, a las 11.34 la cámara capta a la niña, supuestamente, capta a Lucía Vivar entrando a las vías del tren, pero es que a las 11.40, o sea, es que 6 minutos después, 5 o 6 minutos después, capta al padre, ¿no? El padre, incluso lo dice en una entrevista, que él sí que pasó por ahí, el padre a las 11.40, o sea, corriendo a toda mecha, se ve al padre corriendo por ahí, por donde acaba de pasar su hija, en menos de, no sé, cuántos minutos, supongo que eso lo tendrá calculado Miriam Moya, pero en nada, si va corriendo en dirección a esas... pero en nada, si va corriendo en dirección a esas vías, evidentemente tendría que coger a la niña, o sea, sería imposible que no la viera o que no la recogiera si va corriendo en dirección hacia donde estaba corriendo su hija. O sea, esta era una prueba que ya habíamos comentado hace muchos años, una prueba que se comentó que hacía tan poco tiempo que su padre había corrido en la misma dirección que la niña, era imposible que no viera a la niña en ningún momento corriendo, y después es que varios minutos después vuelve el padre, ¿no? De vuelta. No tenía esto ningún sentido, ya lo habíamos comentado hace bastante, ¿no?, lo que es esta prueba. A las 23.40 su padre ya corre por las vías buscando a su hija. Según la perito, contratada por la familia, si realmente fuese sola andando por las vías, a esa velocidad la habría alcanzado en menos de un minuto. También hay que tener... En menos de un minuto, ¿eh? En menos de un minuto. Claro, yo decía igual en unos minutos la alcanza, pero en menos de un minuto, es que es una cosa que es increíble esto, ¿eh? Es increíble. Cuenta que era noche cerrada y según la Guardia Civil, Lucía se alejó por su propia voluntad del lugar donde estaban sus padres. Y que realmente un niño no va hacia la oscuridad, y menos llamándole a su propia madre. No. Es el hilo del que quieren tirar para conseguir reabrir el caso, porque en 2019 se archivó como una muerte por accidente ferroviario. ¿Servirá este nuevo análisis para probar las sospechas de la familia? ¿Había realmente una o varias personas esperando a Lucía y se la llevaron? Brutal es esta prueba, esta última exclusiva que ha lanzado por aquí Telecinco de la mano de la perito judicial y experta en reconstrucción de accidentes Miriam Moya, contratada también por la familia de Lucía Vivar, también con ese investigador privado que nosotros entrevistamos por aquí hace unos meses. La verdad es que es brutal esta prueba, ya solo, bueno es que realmente es un conjunto de pruebas que hacen que la versión oficial de este caso no cuadre en absoluto, ya solo que el padre vaya corriendo y que en menos de un minuto tendría que alcanzar a la niña y la niña no está por ninguna parte, pues evidentemente pensamos en lo que le podría pasar. Tendremos a Miriam Moya analizando esto y también otros casos por los que le preguntaré, no sé si mañana o pasado tendremos esa entrevista con Miriam, hablaremos un poco de esta exclusiva que nos han lanzado por aquí y también hablaremos, si quiere, también de otros casos. Miriam Moya Miriam Moya Miriam Moya